De hecho, es fundamental entender esto porque, vamos a ver, la fuerza de trabajo está compuesta por dos personas, las personas que tienen trabajo y las personas que están buscando trabajo. Lo que había pasado en algunos informes anteriores, es que la gente que estaba en la fuerza laboral, es decir, la gente que quería trabajar, había ido disminuyendo. Por eso es que en la ecuación de las personas que estaban sin trabajo versus toda la fuerza laboral, el desempleo venía bajando. Pero en este informe pasa una cosa muy interesante. La fuerza laboral... Sí, de trabajo, la fuerza de trabajo, vamos a hacerlo rápidamente, lo mismo. Sube. Sí, está subiendo, puntualmente está subiendo prácticamente unos 20 mil personas. Así es. Que lo vemos, o sea, no vamos a mover el Excel tampoco para arriba, pero está en la línea 21 de fuerza de trabajo, está subiendo 20 mil personas. Vamos, aquí somos rapidísimos. Sí, sí, está bien. Ahí está. Acá están, voy para acá, acá están los 20 mil personas, 26 mil, estoy haciendo rápido esto, donde los ocupados también crecen 40 mil personas. Así es. ¿Ok? Y disminuyen los desempleados en 20 mil personas. Estoy hablando de números cerrados. Por supuesto, todos tienen chance de verlo de una manera más meticulosa. Así es que aquí no hay, en este informe, no hay, no hay, digamos, una trampa numérica en este informe. Baja la cantidad, no el porcentaje, el porcentaje también, pero baja la cantidad de personas desempleadas, baja el porcentaje de personas desempleadas, sube, sube la fuerza de trabajo, sube la cantidad de personas ocupadas, lo que significa que se generó empleo, ¿verdad? Y, por supuesto, que disminuye la gente que está fuera de la fuerza de trabajo.